¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Edi Vicencio. Bienvenidos al quinto día de la cuarentena. El día de hoy cumplen años. Ruby Rose cumple 34 años, Holly Hunter cumple 62 años, William Hart cumple 70 años y Spike Lee cumple 63 años. Entremos en materia porque han pasado muchas cosas en el mundo del entretenimiento. Bueno, pues finalmente los estudios de cine están tratando de recuperar audiencia porque las películas que ya estrenaron, que naturalmente ya estaban en las salas de cine, con toda esta circunstancia o con esta situación, lo que está pasando es que la gente está dejando de ir al cine y evidentemente ellos no pueden perder dinero, no quieren perder dinero y también digamos lo que en la parte social quieren hacer un bien y hacer que la gente se entretenga mientras no puede salir de su casa. Este es el caso de una película que protagoniza Ben Affleck que se llama The Way Back. En México la película aún no se estrena. En la Unión Americana me parece que ya se estrenó y lo que sucede es que el estudio lo que dijo es, pues vamos a ponerla en B o D lo antes posible. El 24 de marzo lo que es la Unión Americana y Canadá la van a tener ya en B o D. ¿De qué trata la película? La película es una película donde Ben Affleck interpreta un personaje que de alguna forma perdió todo lo que tenía por su adicción al alcoholismo o al alcohol y de alguna manera un grupo religioso lo ayuda a redimirse a través de lo que mejor sabe hacer el personaje que es el básquetbol. Al parecer es un jugador digamos que universitario muy bueno y entonces lo que dice esta congregación es, te vamos a dar la oportunidad de que seas el entrenador de estos muchachos que tenemos nosotros a nuestro cargo, que no son muchachos muy fáciles, que tienen situaciones difíciles de vida y a lo largo de la película tanto él como los muchachos van redimiendo todos sus problemas. En el caso de los errores que ha cometido y les está dando a los muchachos la pauta para que ellos no cometan errores de características similares. Evidentemente la película es buena y bueno pues ya va a estar en B o D. Esto es lo que están haciendo los estudios. Ahora bien, esta situación que estamos viviendo por la cual existe The Quarantine Show, lo que lleva es que muchas de las premiaciones o los reconocimientos que se dan en la industria se están postergando, es decir, los premios Emmy que otorga la Academia de Televisión Norteamericana están siendo postergados. Se iban a entregar en el mes de junio, pero la academia decidió que como no tienen la certeza de que para esa fecha todo esté bien y tienen que hacer la convocatoria de muchos actores y de muchos medios y todo esto sucede en este periodo de tiempo, pues bueno ellos decidieron que lo ponían indefinidamente en pausa. Evidentemente se va a llevar a cabo este año o al menos eso es lo que esperamos, pero no sabemos cuándo. Ahora bien, por otro lado un certamen que también se está postergando es el del Festival de Canes. El Festival de Canes generalmente se lleva a cabo en mayo, a mediados de mayo se lleva a cabo en Francia y en esta ocasión la organización dijo que por las cuestiones sanitarias que imperan en este mundo en el mundo, pues lo más conveniente es hacer una pausa, esperar tantito y permitir que las cosas se normalicen un poco más. Entonces ellos van a poner su agenda para el Festival de Canes hasta finales de julio o mediados de julio, principios de junio. Curiosamente este año el presidente de la academia, del jurado que va a dar los premios, que otorga los premios por parte del Festival de Canes, pues es Spike Lee quien cumple hoy años y se le preguntó que que pensaba en torno a esta situación. Él dice que está bien, que está de acuerdo con los organizadores, que pues que hay prioridades y que una prioridad es la salud de todas las personas, tanto los que van como los que van como prensa, como los que van como invitados y que él considera muy pertinente esta pausa. Y bueno, hablando de cumpleaños tenemos que hablar de Ruby Rose. Ruby Rose la conocemos porque de alguna forma ha participado en películas que todos hemos visto o que la mayoría hemos visto. Por ejemplo, participó en John Wick Chapter 2 como Ares, este personaje que no hablaba, pero que sí accionaba. Y también participó en Triple X Return of Sander Cage como Adele Wolfe. Esta actriz es muy joven, nació en 1986. Lo curioso es que esta actriz, después de ser BJ para MTV Australia y participar como modelo en diferentes campañas y medios, pues la actuación la llamó y se dedicó a empezar a actuar y fue exportada a Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que ha conseguido es una carrera con participaciones muy específicas en películas muy específicas. Pero la parte interesante es que ya tiene un protagónico en una serie de televisión como como Barbara Gordon, como Batichica. Y además, pues evidentemente este personaje ha hecho ciertos cross con otras series como son Arrow, que también es de la misma cadena, y también con Supergirl y también con Flash. Lo más curioso de todo esto es que hoy cumpleaños Ruby Rose. Y una noticia que llamó la atención el día de hoy fue la noticia de que la actriz Rosario Dawson se va a integrar a la segunda temporada de The Mandalorian interpretando el personaje de Tano. ¿Por qué tienen que ver estas dos actrices? Bueno, de alguna manera Rosario Dawson y Ruby Rose comparten un personaje que es Barbara Gordon. Claro, en el caso de Ruby Rose lo tiene como serie de televisión y ella es la estelar de la serie. En el caso de Rosario Dawson, ella fue la voz en off, o la actriz de voz, de Barbara Gordon, Batichica, en la película de Lego Batman Movie. Entonces, pues tienen mucho que ver y no, pero lo curioso es que una cumpleaños y es Batichica y la otra, hoy la noticia salió a la luz pública de que va a participar en esta segunda temporada de The Mandalorian y pues también es Batichica. Entonces, yo creo que es un gran festejo para Ruby Rose y también un gran festejo para Rosario Dawson. A Rosario Dawson la hemos visto en diferentes películas, quizás lo más recordado de ella sería Zombieland en la segunda parte de Zombieland y también la hemos visto en películas como Sin City y me parece que en Seven Pounds con Will Smith. Eso es lo que ha pasado el día de hoy en el mundo del entretenimiento. Evidentemente, las cuestiones sanitarias continúan y tenemos que tener cuidado hasta cierto punto sin exagerar la nota, pero sí ser muy cuidadosos porque la realidad es que cualquier situación fuera de control puede llevarnos a una situación mayor y no vale la pena. Pero lo que vale la pena es seguir en el mundo del entretenimiento, divertirnos, platicarlo y dentro de las cosas difíciles y las cosas buenas y las cosas no tan buenas, una cosa es cierta, esta situación, esta circunstancia nos está llevando a estar juntos y eso está bien. Me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto platicar con ustedes y espero que nos veamos, yo creo que el lunes continuamos con el The Quarantine Show, si pasa algo muy espectacular nos veremos el fin de semana, si no pues no, pero hoy es el día 5, ya llevamos una semana juntos, van a ser yo creo que cuatro semanas, no creo que más, yo creo que muy pronto vamos a tener muy buenas noticias y muy malas noticias porque The Quarantine Show tendrá que terminar cuando comience la vida normal y esta pausa así como los festivales ahora se posponga para otro momento, pues así sucederá. Yo soy Edwin Vicencio, como siempre es un gusto verlos, platicar y leerlos y nos vemos el día lunes, 10 minutos como siempre para platicar del mundo del entretenimiento, divertirnos y ver qué está pasando en otros lados mientras nosotros hacemos otras cosas. Les mando un abrazo digital libre de pandemias y nos vemos el lunes. Chau, chau.